Bueno, pues aquí está con nosotros, como todos los miércoles, y nos da mucho gusto saludarlo en este espacio, el espacio de la tecnología. Juan de Ávila, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte, Juan. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo te va? Pues a mí me va muy bien. ¿Y a ti qué tal? Bien, no me quejo. Ah, pues ya estamos de la zona. Bien, creo que el saldo es favorable. El saldo es favorable. Recuento los años de saldo es favorable. Sí, cómo no. Bueno, pues hoy nos traes una verdadera noticia inesperada, ahora sí que sorpresa, ¿no? Sí, yo ya lo había dado por muerto, inclusive Manuel Aceves cuando fue a comprar su iPad, él fue y dijo, oiga, yo quiero un iPad mini. No, ya no hay, ya lo descontinuaron, ya no tenemos. Así de plano. ¿Esto cuándo fue? Pues el año pasado, a finales del año pasado, y él, como muchísima gente, compró el iPad 9.7 2018. Sí. Y bueno, así quedaron las cosas hasta esta semana que de repente en la página de Apple algo pasaba, como que no funcionaba. Ajá. Y al ratito, la página vuelve y con un anuncio que dice, nuevo iPad mini, como que nuevo iPad mini. Tú dijiste esto no es cierto, ¿no? Sí, lo habían descontinuado. Pero además, pero además siempre hay algún anuncio previo, o algo. ¿Anuncian, hacen un evento o algo? Nada. Entonces, pues, le di clic y sí, es el nuevo iPad mini con el chip A11. No se animaron a descontinuarlo porque obviamente es un súper producto, es el producto que las mamás más le compran a los niños por la facilidad de transportarlo. Entonces, pues, la señora lo trae en la bolsa y cuando llega a un restaurante, nada más se lo da al niño y se acabó el problema con el niño. Sí. Entonces, el iPad es la niñera. Hay que vigilar muy bien lo que ven, ¿no? Sí, es una pésima práctica, pero lo cierto es que el iPad es la niñera del siglo. Sí, pero bien supervisado creo que es una muy buena herramienta pedagógica para... Sí, tiene muchos juegos educativos. Entonces, pues, yo estoy muy contento porque además no le cambiaron el aspecto ni la forma. Quiere decir que todos los accesorios que se habían venido fabricando para iPad mini desde 2012, 2013, pues, le van a quedar. Entonces, es una maravilla. Eso sí está muy bien. Sí, aquí traje yo el mío que es del mismo tamaño que el nuevo. Este no es el nuevo, este es el... ¿Ese es el mini? Este es el iPad mini. ¿Y así es el mismo tamaño? Del mismo tamaño. ¿Viene más delgado o igual? 7.9 pulgadas con un poquito más de 6 milímetros de ancho. Entonces, pues, está igualito, mantuvo la misma forma y los precios, pues, no están tan baratos, pero yo siempre en tablets no hay nada mejor que el iPad. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque hay muchísimas refacciones, hay muchísimos accesorios, hay muchísimos protectores. Entonces, si están buscando una tablet buena, bonita y no tan barata, el iPad es la solución. Samsung, Lenovo, Polaroid, todos tienen tablets. Son muy buenos tablets, sí. Debo ser especializado Samsung, por ejemplo, Lenovo, ni se diga, ¿no? Sí, pero son tablets no tan enfocadas al entretenimiento como el iPad y cuando se rompen, resulta que la refacción cuesta muy cara y nadie los quiere arreglar. O es muy escaso. Ahora sí que tú en la experiencia diaria lo sabes. Mucha gente llega y dice, híjole, tan barata que me costó. Sí, que frustrante resulta, ¿no? Que una persona hizo un esfuerzo por comprar una tablet y resulta que sale más cara la pantalla que comprar una nueva. Un ejemplo, por ejemplo, se compran una tablet de 4 mil pesos, que no es poco dinero, porque obviamente, pues, el iPad vale 10 mil. Entonces dicen, no, mejor compro el de 4 mil, pero se rompe y repararlo cuesta 2 mil. Entonces dicen, no, pues ya no. Y acaban comprando el iPad de 10 y tienen ahora un iPad roto, una tablet rota de 4 mil y acabaron comprando el iPad de 10 mil. Entonces, este, no es inserción pagada ni nada por Apple, pero lo que es, es, o sea. Aquí en tu sección lo que apreciamos es que vienes a darnos tu experiencia, vamos a hablarnos de tu experiencia, nos hablas de lo que tú has visto, de lo que tú has probado, además, porque. Sí, de lo que nos ha pasado a través de más de 15 mil órdenes ya. ¿Cuántas tablets has reparado ya en tu taller con tu equipo ahí de trabajo, no? Un poquito más de 15 mil. Más de 15 mil, sí. Un poquito más de 15 mil. Pero uno, o sea, que llevas la cuenta. Sí. ¿Sabes quién está lamentándose ahorita de que el iPad mini salió nuevo? Manuel, ¿por qué ahora va a tener que volver a comprarlo? Manuel se está pegando así, que, pues, contra la pared, así. ¿Por qué no me esperé? Pues es que nunca se sabe. En esto de la tecnología nunca se sabe. ¿Quién me iba a pensar que iba a salir el iPad mini? Si ya no, ya tenía, ¿cuánto tiempo tenía que eso saliera? El año pasado ya no lo sacaron. Entonces. ¿Para tú lo recomiendas? ¿Y cuál recomiendas? Porque ya ves que hay varias versiones, ¿no? Bueno, a mí en lo personal. El básico cuesta 10 mil pesos y es de 64 gigas. Muy buena capacidad. Bueno, sí. Le cabe, pues, lo que sea. A mí en lo particular, siempre me ha gustado que el iPad tenga Wi-Fi y aparte 4G. Es decir, puedes ponerle un chip de cualquier compañía telefónica y tienes internet móvil. Entonces, yo, si acaso, llegase a comprar uno, compraría el de Wi-Fi con 4G. ¿Cuánto fue eso? ¿Cuánto cuesta? Ese empieza entre ese 1,300 con 64 gigas hasta 18,800 con 256 gigas. Que se me hace una exageración. Nadie necesita 256 gigas de almacenamiento. Con el de 64 se hace, ajusta y sobra. El 4G te ayuda para que, por ejemplo, imagínate que tienes unidades de reparto. No sé, un señor que tiene un negocio que vende agua. Entonces, le pones un iPad mini a cada tablero, a cada camioneta. O sea, sabes dónde andan, la velocidad promedio, cuántos garrafones de agua vendieron. O sea, puedes hacer muchísimas cosas con la conectividad 4G. Eso es. Y súper importante, a finales de este año o a mediados del 2020, todo mundo, todas las operadoras y todos los que vi en el CES 2019, dicen que en México ya va a haber 5G. Y eso sí va a cambiar nuestra manera de vivir dramáticamente, dramáticamente. Bueno, ya nos hablarás de ese tema. Espero que sí. Aquí dice el señor Artigues, las tablets, ya sea Apple, Samsung, chinas, las que sean, son malísimas. Tengan reflexiones o no. Esa qué experiencia tendría. Bueno. Y sabe cómo le fue. Me dice aquí, entonces, dice también la Samsung tablet T530 es muy buena. Sí, o sea, funcionan perfectamente. ¿Pero cuánto te cuesta la pantalla? El problema es si se rompe. Sí. O te cuesta muy cara. O no hay. O no hay. Es difícil encontrar refacciones todavía. Sí. Qué mal está eso, ¿eh? Porque sí se le cae mucho la venta a una empresa como Samsung que no tenga refacciones en todo el mundo, ¿no? Porque las ventas son mundiales. Exactamente. Bueno, pues, ahí está. Dice, ¿para qué es el iPad? ¿Para qué lo recomiendas principalmente? ¿Es para juegos o para qué es...? Oye, pregunta, fíjate. Qué buena pregunta. Sí, a veces de WhatsApp están... Muy buena pregunta. Sí. El iPad o cualquier otra tablet es un excelente elemento de consulta. Hay muchas personas que me dicen, oye, yo quiero ponerle un teclado y usarlo como computadora. Ahora, se puede, pero el iPad es mucho más de consulta. Te sirve perfectamente para ver la carterera del cine, leer las noticias, enterarte de lo que está pasando, entretenimiento un poquito y mucha consulta e información. Bien. Para generar información, se supone que la idea era que las tablets destronaran a las laptops. No lo van a poder hacer porque no hay como el teclado. Es mucho, mucho más rápido, mucho más rápido. Entonces, el iPad es un elemento de consulta rápido, sencillo. No tiene ventiladores, entonces lo apagas, lo metes a la mochila y ya. Si te quedas dormido con él, no le pasa nada. No puedes tener la computadora así en la cama porque los abanicos... Es un aparato, es una compu portátil, pero más enfocada hacia la consulta e información más que la generación. Ya lo llevas a todos lados. Sí, lo llevas a todos lados. Muy bien. Pues como siempre, muchas gracias. Y aquí me están pidiendo tu WhatsApp. No te vayas antes de que me des tu número de nuevo. A ver si... 667-796... 7719. Ahí la llevo. Soy de lento aprendizaje. Bueno. 667-796-7719. Ya vamos para el cuarto año aquí, entonces yo creo que en algún momento... En algún momento me voy a aprender. Donde me cambien el número. Y ya está la columna con el nuevo iPad mini de Juan de Ávila. La columna está en luznoticias.mx en la sección de opinión. Gracias, Juan. Muchísimas gracias a ti, Víctor, al público que nos hace favor de escucharnos, que me manden mensajes, estoy de sus órdenes. No contesto rápido, pero sí contesto. Eso que ni qué. Eso es. Gracias. Que te vaya bien. Gracias. Juan de Ávila. Vamos a una pausa. Regresaremos con Javier Pérez Robles. Gracias. 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 Gracias.